¿Qué tal mi gente? Por aquí Rubirosa con una nueva entrega. Este video va específicamente dirigido a todas las personas que me han enviado mensajes y que dejan comentarios en nuestro post, en nuestros videos, diciendo que es importante saber que hay dominicanos también que están ilegales en Estados Unidos y que hay muchos dominicanos también que son delincuentes y que hay muchos dominicanos que también hacen cosas malas como los haitianos. Señores, pero ese es el problema que nosotros tenemos. Ese es precisamente nuestro detalle. Y me gusta que vengan con ese tipo de comentarios. Te voy a decir por qué. Porque nosotros ya tenemos bastante problemas. Somos un país tercermundista que está en desarrollo todavía. Así nos llaman los grandes potencias, ¿verdad? No tenemos ningún tipo de economía sustanciable que podamos ayudar a otro país a salir adelante porque apenas estamos tratando de sacar nuestro país adelante. Entonces, tenemos un montón de delincuentes, un montón de políticos corruptos. El gobierno, ustedes saben lo que pasa con eso. Y los atracos en las calles y los robos y la matanza están donde quiera. Entonces, mi gente, ¿creen ustedes que nosotros necesitamos más problema y resolver también el problema haitiano? Claro que no. Ese es precisamente nuestro dilema. No podemos resolver el problema haitiano porque simplemente no podemos ayudarle. Lo que vamos a hacer es que todos vamos a estar jodidos. Se va a joder el país de ellos ya como lo tienen y nos van a joder el nuestro también. Pero no solo eso, señores. Dejen la barrabasada de estar comparando. Oye, pero que si manden a todos los dominicanos también que están en Estados Unidos y en países europeos ilegalmente para la República Americana. Esos países tienen su propio sistema migratorio y esos países que resuelvan ellos el problema migratorio, nosotros tenemos nuestros propios problemas con los atianos en República Dominicana. ¿Por qué la comparación? Comparando a República Dominicana con los Estados Unidos. Señores, dígame usted, ¿qué dominicano que lo agarran ilegalmente en los Estados Unidos no es deportado a República Dominicana? Pues yo conozco un montón de amistades y gente conocida que lo han deportado. Lo que pasa con los dominicanos es que tú no vas a ver a los dominicanos allí en la organización de las naciones americanas, ni tampoco en la ONU, ni tampoco llamando a los derechos humanos, ni tampoco llamando a las cortes internacionales de derechos humanos y eso, para quejarse de que lo deportaron. El dominicano lo toma como es. Él sabe que estaba ilegal, me agarraron lamentablemente y me deportaron. La trata otra vez para irme probablemente. Así es. Y eso es lo que nosotros queremos en la República Dominicana, que se recojan a los haitianos que están ilegales, no los legales, los ilegales y que se manden para Haití. Eso es todo. Estamos pidiendo lo mismo que ustedes dicen de Estados Unidos. Y Estados Unidos sí lo hace. No entiendo por qué hacen la comparación. Porque si usted está ilegal en Estados Unidos y te atrapan, te mandan de patica para la calle para Santo Domingo. Ustedes lo saben. Entonces, mi gente, además, cabe señalar que solamente en Texas, el paisito ese que nosotros tenemos, República Dominicana, Texas, eso es solo un estado, mi gente, un estado de Estados Unidos, cabe unas cuantas veces adentro de ese estado. Y todavía quedan 49 estados más. Más las dos provincias y los numerosos territorios que tiene Estados Unidos. ¿Cómo van a comparar a los Estados Unidos con República Dominicana? Estados Unidos tiene mucho más inmigrantes ilegales que República Dominicana. Claro está. Pero es un país también que es mucho, mucho, mucho más grande que República Dominicana. Y cabe mencionar que es la potencia económica más grande del mundo. Por lo menos tiene más influencia que cualquier otro país. Aunque haya otro tipo de moneda que esté más fuerte que el dólar ahora mismo. Pero la influencia que tiene, el poder militar que tiene y la influencia política es descomunal. Ningún otro país tiene más voz que Estados Unidos en las Naciones Unidas. Entonces, mi gente, no es lo mismo ni es igual, por Dios. Dejen de hacer esa comparación que es estúpida. Lo hacen ver a ustedes bien estúpidos. Defiendan su patria. Vamos a unirnos como dominicanos. Yo entiendo que podemos tener desacuerdo. Yo entiendo que podemos tener discrepancia en lo que queremos. Eso es lo que nos hace seres humanos, señores. Pero tenemos que unirnos porque otros países como Haití están unidos. Ellos sí están en la misma página del libro. Ellos sí saben todos lo que quieren. Sin embargo, nosotros aquí peleándonos entre dominicanos, mientras que las otras naciones se organizan para hacer complot en contra de República Dominicana, mi gente, aunque tengamos desacuerdo, mi gente, tenemos que unirnos como país. Mientras nosotros estamos perdiendo el tiempo discutiendo entre nosotros y que yo pienso esto y que yo pienso lo otro y con el jodido tema de que si racismo y qué sé yo qué. Señores, dejen el tema del racismo. Ya está bueno. Ustedes saben. Ustedes vieron la foto que yo puse ahí en la página. El doctor José Francisco Peña Gómez, uno de los líderes políticos más grandes que ha tenido el país, que ha tenido más seguidores que, Dios mío, quizá Balaguer se le asemeja al doctor José Francisco Peña Gómez, que no ganó por las trampas que le hicieron, que todo el mundo lo sabe. Pero José Francisco Peña Gómez tenía más seguidores que cualquiera señor en el país de descendencia haitiana y más prieto, señores, miren, que ese micrófono. Y era de descendencia haitiana, dominicano de descendencia haitiana y moreno, 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 negro, negrecito. Entonces, ¿cómo ustedes? Yo no estoy hablando de los políticos, estoy hablando del pueblo. ¿Cómo ustedes van a decir que el pueblo dominicano es un pueblo racista? ¿Hay racistas? Pues claro que sí, como en todas las naciones. Pero en lo general, el pueblo lo que le interesa es gente que sea buena, gente que aporte al país y que nos están invadiendo pacíficamente. Ese es nuestro dilema, defender la patria. No se trata de color, señores, por Dios. Busquen la historia de José Francisco Peña Gómez, busquen las fotos y los videos de las caravanas políticas para que ustedes vean cuánto dominicano, blanco, negro, prieto, moreno, amarillo, de todos colores, siguiendo José Francisco Peña Gómez. Y todavía ustedes tienen la barrabasada y la estupidez en la cabeza de que la República Dominicana es un pueblo racista. ¿Están locos, mi gente? Sinceramente, señores. Pero no no es que se lo diga, pero están locos, señores. Hoy hago un llamado, señores. Vamos a unirnos como pueblo, señores. Vamos a unirnos. Aunque tengamos discrepancia, podemos discutirlo, tú sabes, de forma pacífica y de forma organizada y civilizada. Pero vamos a unirnos, señores, que todos somos dominicanos. Nosotros no podemos estar peleando por otra nación entre nosotros. Eso es estúpido de pensar, señores. Las naciones se unen en una misma página y en un mismo sentido. Y aunque tengan discrepancia la gente, usted no se pelea entre ustedes. Nosotros somos dominicanos, independientemente de si usted nació en la China. Si sus padres son dominicanos, usted dominicano. Apoya su país, Dios mío. Piénsalo. Piénsalo. Que aunque sea un primo, tú tienes todavía en República Dominicana. Piénsalo. Dios, patria y libertad. Dominicano soy, mi gente. Únanse, por Dios.